Eeeh Hey! Hey! Cómo estás? Está bien! Está bien? Estás probando bien? Si! No te creo! No te creo que te portes bien vos? Si! De verdad? De verdad! Tu marido sabe! Tu marido sabe! Tu marido es tuya! Tu marido es tuya! Tu marido es tuya! Tu marido es tuya! Allá! Te pagaron? Si! Pagaron! Cuánto te pagaron? Cien! No te creo! Mentira! Donde están los cien? Allá! Allá! Hola Pati! Buenos años Pati! Hola! Me llevo para allá! Yo? Me llevo para allá! Ya pa! Vamos! Esta es una jovencita Muchos creen que es un varón No es un varón! Es una niña! Una joven! En TikTok! La han visto más de 4 millones de personas En un video! Más de 4 millones! Si usted no me tiene en mi en TikTok Búsqueme como yo soy Willy7 Ahí yo subo videos seguido de ella Es una joven especial Pero muy agradable Y siempre tratamos de ayudarle en algo Hoy trajimos una ayuda para ella! Negros! 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 No soy negro! Negros! Quien dice que yo me llamo negro? De estos! De estos! De estos! De los que te traje! Los chapuletes! Ya los estrenaste? Para navidad! Para navidad! Yo te voy a comprar más para navidad! Para navidad! Y no te traje hace 3 días ropa? A gorra! Que recorra! Te compro una gorra! De esas! No te la vas a poner! De esas! De esas! Pero te la vas a poner! De esas! Va! Ya esperamos el chacho! Bien! Ya esperamos el chacho! Bien! Bien! Buenas! Como estas? Tip Top! Buenas! Hola! Que tal? Bien! Que bueno! Se va a estar encantando! Estas cantando? Quiero un teléfono! Quiero un teléfono! Un teléfono! Un iPhone! Un iPhone! Cuanto vale? Ahora no te van a ver en Tiktok sino que en YouTube! Tiktok! En YouTube! Por primera vez te van a ver en YouTube! Tiktok! De decirles saludos YouTube! Saludos YouTube! Mándenme una ayuda YouTube! Papá me ayuda! Quiero zapatos! Umbra papatos! Y quiero gorras! Quiero gorras! Paso se tiene! Hay que el teléfono! Cå reckpole tes tres no! Que tal te de ska van a dar lavendarla? Cu páир場 que se sube? Eh? Qué tal te vale? Clártaro desafleborne no! La鬼ita! Venite! Going! Venite! Ven para acá! Venimos a verte! Lakiita! Hola! Quiere ver la DL dey! Con tus económicas! Marielas besotas! Como estas? Bien! Que tal?! Usted es la mamada en la quinta? La Quita se volvió bien famosa Millones de gente La miran ¿La canción fue La Quita? No tengo telejo no llame ¿No tienes telejo no llame? ¿Bocina? ¿Bocina? ¿Una canción? ¿Una canción? ¿Tiene catinero? Una alabanza Alabanza ¿Qué te va a robar la bomba? ¿Cuál bomba? La que vamos a rejetar así ¿Qué te va a robar? ¿Quieres una bomba? ¿De la Mayra hay? ¿De la Mayra? ¿De la Mayra? ¿De la Mayra? ¿Así se llama la bomba? Buenas ¿Cuál va a robar la bomba? Un chica blanquita ¿Pero cómo tenés maíz? Un caliche trajo ¿Quién es caliche? El hijo de la pati Ahí lo vendemos No puede No puede Me he llegado todo Sí, ahí me acuerdo que le iba a echar calcetín No, pero no le he puesto No, pero no le he puesto No, pero no le he puesto No, no le he puesto No traje la ropa Para la fiesta Para diciembre ¿Qué? ¿Se tiene? Blanca Se tiene que poner la ropa Porque para diciembre Le vas a comprar más Sí Sí ¿Cuánto vale ante la una pa? ¿Cuánto vale? 24 horas ¿Quieres comprar dos teléfonos o tengo? No lo tenés ¿Sabes usar teléfonos? ¿Sabes usar? Sí, voy a usar ¿Va a ver videos? ¿Qué vas a ver? ¿Vas a ver los videos de TikTok? TikTok ¿Cómo? ¿Vas a comprar un TikTok? No vengo a ver ¿Cómo? ¿Van a comprar un TikTok? Gracias, quiero cargarlo ¿Vas a comprar tus TikTok? Es que ahí, mira ¿Te golpeaste? Es que me golpeaste ¡Hala! ¿Te golpeaste? ¿Cuándo? Ayer ¿Ayer? Para el abuelo, para el caliche ¿El caliche? ¿No te compré el zapato? ¿Me compré el zapato? ¿De verdad? No me gusta tomarme ¿Eh? Me gusta tomar eso ¿No te gusta tomarme? Por eso Eso no hay que tomarlo ¿No hay bala? No, eso no hay que tomarlo Es pecado ¿Es pecado? Porque si tomas de eso Ya no te mandas cosas Sí Es mi amane ¿Ah? Mi amane Ah, sí Antes antes Vives la de lepita ¿Ah? También me coge ¿Dónde vive? Allá, en la finca ¿Quién es el negro? ¿Quién es el negro? Ahí el papá ¿Eh? Yo soy el vidrio Blanca Blanca, ¿quién es el negro? ¿Negro? ¿El negro, ve? ¿Qué llaman? ¿Negro? ¿Cómo me llaman? TikTok ¿Tik Tok? ¿Tik Tok? ¿Tik Tok? ¿Tik Tok me llaman? ¿Cuánto va la bocina? ¿La bocina? ¿El carro? ¿Eh? ¿Qué andaba ahí? ¿El rojo? ¿Cuál roja? ¿Cuándo era la camioneta? ¿Cargaba la bocina roja? ¿Paldón? ¿El ton? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué huevo? ¿A la alabanza? ¿A la montaña? 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 ¿Ya no sirven? ¿Quieres que te traiga chacoleta? Si, chacolines ¿Te traje chacolines? ¿Dónde están los chacolines? ¿Se los puso usted? ¿Si? ¿Si se los puso? ¿Que para navidad lo va a estrenar? Me tiré bombas Me tiré bombas Me tiré bombas ¿No tiré bombas? ¿No traje bombas? ¿Y no te va a reventar en las manos? ¡Bum! Me tiré bombas ¿Y si te revienta la mano? Me tiré bombas Me tiré bombas ¡Para navidad! ¿Cuánto vale cohetes? ¿Cuánto vale? ¿Van a comprarme en esas carros? ¿De esos? ¿Compró barro para mi? ¿Para navidad? ¿Para navidad? ¿Para navidad? ¿Ajá? ¿Quieres ayudarle con una compra de comida? ¿Compré los tomates? ¿Para que coma la queta? ¿Para que coma la queta? Para que coma ¿Para comprar jumbo? ¿Para jumbo? ¿Galletas? 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 ¿Te gustan? ¿Te gustan las galletas? Vamos a comer todas ¿Aquí te voy? ¿Para que le hagan pollo? ¿Te acordaste del pollo? ¿Ahí está el pollo? ¿Ahí está el pollo? ¿Ahora tu mamá te va a hacer pollo? ¡Mala Patti! ¿Que hay pan también? ¿Ah? ¿Tranme ese pato Patti? ¿Estás volando? ¿No tienes pato? ¿Cuánto vale un pato? ¿Cuánto vale un pato? ¿Cuánto vale un pato? ¿De esos? ¿Que traiga? ¿Que número sos? ¿29? ¿29? ¿Cuántos somos? ¿37? ¿Te voy a traer un par de esos? ¿Te gustan? Sí, me gustan ¿Vas a poder? ¿Vas a poder? ¿Tienes ganas de ir a Trahama y Huelas? ¿Tienes ganas de ir a Trahama y Huelas? ¿Y en qué vas a trabajar? Un segundo ¿Ah? ¿Un segundo? ¿En segundo qué? El marco Me nega tus dedos ¿Cuánto vale un pato? ¿Cuánto vale un pato? ¿Cuánto vale un pato? Son caros Compramos una Mira Te quebré el brazo Mira que hay un pato de pato Algo Algo Me cayó Me estripó la cabeza Mira Moveme, está vivo, está muerto ¿Está muerto? Sí Compramos cuatro siedras Cuatro siedras No, gracias Vamos a comer Agualam este chico Agualam ¿Ha sido Agualam? ¿No vas a Agualam? Sí ¿Cuándo fuiste Agualam? ¿Cuándo fuiste Agualam? Váate a Pati y voy a Agualam Váate a Pati ¿Dónde va la Pati? ¿Ah? ¿Y Pati se llama? Ella es su hija ¿Esta es la mamá de ella? Ajá De Blanca y de Pati ¿Cuántos hijos tiene usted? Miren Blanquita para que tome humo Pues le trajimos una ayuda aquí para que puedan ayudarse en algo Gracias De parte de alguien allá que vio el video y manda la ayuda Ajá y ahí viene un pollo para que lo cocine ¿Cuánto barra de libras para ti? Las libras de pollo vale 13 ¿13? 13 y las libras nada más El pollo vale como 60 y algo Blanca ¿Quién es el negro? ¿Ya se olvidó? ¿Quién es negro? ¿Negro? ¿Quién es? ¿Se llama negro? ¿Yo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cómo me llamo yo? Negro ¡Negro! No me estoy poniendo apodos Yo no te voy a traer nada ¿Por qué me decís negro? Amar ¿Quién es el hombre? Me llama este Ay ve que la que hace y me dice ¿Quién es el telauro? ¿Sobrena? ¿Sobrena? ¿Tú se llama? ¿Ella? Es el telauro, cargamos fotos ¿Cargamos fotos? Ahí cargas las fotos que nos tomamos en el carro Entonces el telauro compro una con una bocina ¿Con una bocina? Compré mi moto ¿Una moto? ¿Una moto? No tengo moto, miren Manejo, miren Quédate ¿Verdad? ¿Verdad que ella casi lo saca? Ella se va Ella se va ¿Pero si de repente? De repente Cuando sienta ya Cuando se levanta Hay que decir Ya se ayuno Se va Ella se levanta ¿Pero regresa en el día? Sí Sí Sí, eres en la tarde Pero cuando uno no la va a traer Ella se queda Allá anda así dando cuenta Yo no estoy sentada por allá Cuando miro sentada Allá se queda en la calle Echan un bojotito Ah, sí Yo la he visto por allá siempre Que voy a la construcción ¿Ah, sí? Pero la veo sentada ahí Y cuando me mira Mira el carro Corre Pero no lo agarra pedrada, papá A mí no A mí no te me ha tratado mal Igual que el don de ahí No va a agarra pedrada Pero a otra gente ¿Por qué a mí no me ha pegado? No, porque la No, la policía, miren ¿Por qué me tratan mal? ¿La policía? ¿La policía? La policía el tractor Eso es lo que yo le digo A la gente en los videos Que A mí me han dicho Que ella le ha pegado a mucha gente Pero depende Como la traten Porque a mí A mí nunca me ha tratado De pegarle Te pegó salva, miren Te pegó salva, miren ¿Por qué te pegó? Mucho molesto, miren Te pegó, miren ¿Usted? ¿Cómo se casaron? Sí, sí Es que es de Dios De nosotros venimos De la misma finca Ah, de la misma finca Ah, de la misma finca Mira Digamos Como que fuéramos familia ¿En qué fincas estuvieron ustedes? La blanca Ay, allá vivimos Pero De la blanca Lo vio ¿De la blanca? De la blanca ¿De la boda? De la blanca ¿De la blanca? mamá mamá yo tres, Diego cinco pues la gente le ha dado con saber quién es Alba y creen que Alba le hace daño a ella pero no a mí me dijo una persona no, no es un señor es mala persona lo que pasa es que parece que se tiran piedras a veces se tiran piedras los dos a mí me dicen que vaya pero a mí no me gustan los problemas pati, pati, pati da trámelo a ese pato pati da trámelo yo me evito de muchos problemas porque no me gusta no, no vale la pena y la gente tiene que por eso la gente a veces se avanza también a tratarla mal a ella la tratan mal por eso ella les tira piedras por eso les tira piedras porque saben que uno es humilde ajá por la humildad de uno la gente es humilde el volver el volver el volver el volver ajá ganas ver a bóker, teo el volver ganas ver a bóker, pati mi amor venga 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 de esto compró un par de mire jajajaja jajajaja no le dicen que lo den jajajaja no, no comprado jajajaja mire tenis, amoradas, gorra bomba tenis, amoradas, gorra quien te va a comprar el negro los otros, los estados unidos el negro le va a comprar quién le dieron ya no me llamo tiktok blanca ya no me llamo tiktok entonces negro hoy ya no me llamo tiktok no ahora como me llamo negro negro el que mire cuando spear Manejar camionetas ¿Quieres? ¿Cuánto vale el camioneta? Te imagino de manejar el camioneta ¿Cuánto vale el camioneta? ¿Cuánto vale el camioneta? ¿Cuánto vale el camioneta? ¿Vos de todo queres? ¿Quieres el camioneta? ¿Quieres el camioneta? ¿Puedes usarlo? ¿Puedes usar el camioneta? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Puedes usarlo? ¿Puedes usar el camioneta? ¿Puedes usar el camioneta? ¿Puedes usar el camioneta? Me voy a poner seguro No me gusta, mañana voy a poner seguro El sábado ¿El sábado? No me gusta ir a volar ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta ir a volar? ¿Puedes usar el camioneta? ¿De repente cobre un brazo? ¿De repente? ¿De repente cobre un brazo? ¿Llevamos este otro? ¿Dónde Naya? ¿Dónde va Patty Naya? ¿Dónde va? Se le olvida rápido Es que deja los nervios que la merecen ¿Pero ella no tiene? ¿Pattie? ¿Pattie? ¿No le dan? ¿Comblis? ¿Comblis? ¿Te gustan las comidas? ¿Me gusta? ¿Qué le gusta comer más allá? ¿Qué le gusta comer más allá? ¡Pattie! ¡Pattie! ¿De todo? ¿De todo? ¿Pattie? 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 ¿Era de la finca? Ella los ha traído también ¡Pattie! ¡Mamita! ¡Pattie! ¿Quieres a tu mamá? ¿Laca? ¿Quieres mucho a tu mamá? ¿Bastante? ¿Poquito? 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 ¿Se va? ¿Va para que le vaya bien? No se preocupe ¿Va para que le vaya bien? ¿Va para que le vaya bien? ¡Poqueta! ¡Mamá! Yo compré un teléfono para jugar ¿Tu bocina? ¿Mi bocina? ¿Una casa? ¿Te trabla? ¿Para qué? ¿Po poner música? ¿Po poner música? ¿Qué música le voy a poner? ¿Una cantina? ¿Una cantina? ¿Cómo es que una cantina? ¿Ponemos música rancola? Rancola Rancola ¿Voy mamá? ¿Voy a volar? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Quieres un carril? ¿Pátina? ¿Pátina va a traer trompos? Sí ¿Qué te van a traer los trompos? Yo te voy a traer trompos Decirle a la muchacha Que me acuerden Esto voy a traer trompos Ah, traer trompos Sí 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 ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a ver Vení aquí, vení Ajá ¡Ay! ¡Tienes trompos! ¡Tienes! ¡Tienes! ¿Tienes trompos? Papo, vamos a ver cómo lo saben ¿Puedes bailarlo? Si lo bailaste, te doy 10 que exhales Vamos, güey Igual 10 que exhales y baila el trompos ¿Cinco crees? ¿Cinco crees? ¿Cinco crees 10? A 10 A 10 Va, pues Si lo bailaste, si no me lo te doy Vamos a ver Vamos a ver ¡Ah! ¡Qué nombre Blanca! Te voy a enseñar Dame que Te voy a enseñar Mamita, compremos una, mamá Vení pues Mamá, compremos una Blanca, vení pues Te voy a enseñar cómo se baila ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo Yo me llamo Tiktok ¿El otro? El otro El otro ¿Quién es? El otro ¿Quién es? Se llama negro Yo me llamo negro ¿Estamos transalban? Mirad 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 ¿Qué te parece? Trombo Voy a tratar de echármelo en la mano así Vamos a ver Vamos a comprarme una de estos Vamos a hacer la patita y vamos a hacer el trombo Vamos a hacer el trombo Vamos a hacer el trombo Vamos a hacer la patita y vamos a hacer el trombo Vamos a hacer el trombo Vamos a hacer el trombo Vamos a ver Mirad Blanca Vamos a ver si podemos Trombo Tres pasos Tres pasos Tres pasos Tres pasos Hay ante la Mayra Hay trombo Hay ante la Mayra Si? Bajo Sí dale pues, si lo bailas te voy al día que sales dale pata y la pata es más grande voy a ver a Lipe dejo Lipe Lipe te lo voy a hacer yo y vos lo vas a tirar vamos a tirar bombas para siempre con todas las bombas más la bomba es salerno está llorando para que te venga así verá así poné el dedo arriba así verá y así lo grabas eso dale así y le levantas dale dale una vuelta una vuelta una vuelta blanca vas a botar la casa blanca ya vas a botar la casa black el tronco dame esta blanca es por poco ¿cuánto vales el tronco mamá? ¿cuánto vale? voy a comprar yo voy a comprar un tronco y estamos grabando ahora ok así tienes que hacerle traspaso mete la mano otra vez me regalaste a regalar siempre vale a una pelota no tengo pelota no tienes pelota también querés pelota ¿una pelota? ¿y todo lo querés? ¿cuánto ganan los carritos? no me gusta manejar tu tumer ¿no te gusta? me ha golpeado ¿te ha golpeado? me ha pegado un trompado me ha pegado un trompado me ha pegado un trompado trompado vamos a ver si el ángel lo va a llevar tienes que manearlo bien ahí ¿me trae mano? vamos ¿cuánto vale el pie? ¿cuánto vale el pie? ¿cuánto vale el pie? ¿cuánto vale el pie? no tengo pie tengo 20 pesos para comprar un trompado ¿cérpeas? ¿cérpeas? tengo 20 pesos para comprar una cerveza ¿cérpeas? ¿cérpeas? ¿cómo que cerveza? ¿cérpeas no? ¿qué dijiste? que no iba a ocupar cerveza porque es pecado es pecado ¿qué dijo mi tío coque? ¿qué dijo tío coque? ¿qué dijo tío coque? una arañara a la derecha ¿de dónde está? ¿de dónde está? me sirve no sirve no sirve ¿qué? cargarrique cargarrique para ver qué traerte en un hombre de tu lloro agua de la madre en el carro a las montañas no quisiera que se terminara vamos a comprar un covane a pegar un trompado bueno yo me voy una vez una vez dos de estos dos o uno 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 solo te dan dinero y te vas corriendo ya no te voy a dar porque cuando te doy te vas corriendo bueno nosotros nos vamos a despedir nos dio gusto haber venido y conocerla a usted porque usted no la conocía no va a su hija si adiós mis amores adiós mis amores Youtube, Youtube, Youtube Réamantelámanos Réamantelámanos Te cuida, te vas a llevar bien porque si no, no te voy a traer zapatos no te voy a traer ropa Ropa, va, 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 va ¿Vos vas a despedirte? ¿Vos vas a despedirte? Dale un abrazo Y se cuida pues, oye Se cuida Ya te di un Pape tío Da tres medias dos Si, te voy a traer uno No pues señora, nos vemos Y así nos despedimos mi gente De todos, muchas gracias por haber visto este video Hasta pronto